En uso de la palabra, el diputado Maximiliano Ferraro. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, por supuesto, también adherir y celebrar el Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia. La ley esta de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, Presidenta, la tenemos que, por supuesto, enmarcar, si se quiere, en un contexto que se ha potenciado, si se quiere, producto de la pandemia del COVID-19, pero a su vez también tiene que ver con un contexto desde el punto de vista regional y mundial sobre, y lo he dicho en algunas otras sesiones donde me ha tocado intervenir, los dilemas que debemos enfrentar como Estados y como sociedades en este mundo actual. Y esto lo quiero remarcar porque pone en el lugar central, si se quiere, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación para el desarrollo de nuestro país, pero también para un posicionamiento en términos geopolíticos de lo que se juega en estos tiempos, tanto en la región como a nivel mundial. Y le decía, por supuesto, a nivel mundial no cabe ningún tipo de duda, Presidenta, respecto de la importancia que tiene la ciencia en lo que es el desarrollo de nuestras sociedades, pero en el desarrollo de la economía y principalmente en la generación de un empleo genuino. Y que tiene que ver, por supuesto, con los alcances de la investigación, el desarrollo, la innovación, y que esto claramente, y la Argentina no está exento, se enmarcan, si se quiere, en las tendencias y las demandas socioeconómicas, culturales y sociales que tenemos que afrontar. En la realidad actual y, como le decía al principio, en lo que por lo menos nosotros consideramos que son los dilemas que vamos a tener que enfrentar de acá para adelante. Y que tienen que ver, por supuesto, también, como le decía, con definiciones desde el punto de vista geopolítico y medioambiental, al tiempo que establecen, si se quiere, claramente, el crecimiento de un país. Y esta tendencia mundial, Presidenta, es destinar, por supuesto, mayores recursos a la ciencia y la tecnología, ¿para qué? Para que podamos fortalecer y consolidar el sistema de vinculación científico-tecnológico entre otros tantos objetivos que, de alguna manera, están bien expresados y logrados en la ley que hoy vamos a estar votando. Y sabemos, distintos organismos internacionales, y no es responsabilidad para achacarnos de un lado y del otro, han marcado que el financiamiento del sistema de ciencia y tecnología argentino no pudo sostener un crecimiento importante con respecto a esto, mostrando, si se quiere, y todos lo sabemos, en el mejor de los casos que podríamos evaluar, un estancamiento que ronda el medio punto porcentual. Y esto, por supuesto, que con el oficialismo actual tenemos diferencias, pero en este aspecto estamos encontrando coincidencias y vamos a decirlo claro, esto nos marca muy por debajo de los niveles de países centrales e incluso emergentes, Presidenta. Mire, Israel es el país que mayor porcentaje destina, por supuesto, con recursos públicos, estatales, pero también en una alianza estratégica con el sector privado, y esa inversión asciende casi un 4,5 del PBI. Mientras que vecinos de nuestra región, vamos pasando la frontera al Brasil, más que duplican nuestros esfuerzos que hicimos en materia de ciencia, innovación, investigación y desarrollo. Y entonces, y voy a ir terminando, Presidenta, nosotros creemos que para insertar la ciencia y la tecnología en la trama de lo que es el desarrollo, es preciso que podamos establecer un sistema de relaciones entre lo que es el gobierno, la estructura productiva y la infraestructura científico-tecnológica. Pero también, Presidenta, es necesario estimular las relaciones recíprocas que pueden existir entre las universidades, las empresas, los gobiernos, los centros de investigación, para lograr, si se quiere, ese desarrollo basado en el conocimiento y que ese desarrollo basado en el conocimiento nos fortalezca como país. Y en ese aspecto, por eso, nosotros vamos a acompañar, porque creemos que estamos generando una herramienta legislativa como claramente se establecen los distintos objetivos o el objetivo que plantea la ley, la progresividad que se establece desde el 0,28% del PBI al 1% en el 2032, la cuestión que hace al tope, la distribución con un criterio federal tratando de buscar un mayor y mejor desarrollo para las zonas más desfavorecidas de nuestro país, pero con una clara perspectiva también de género e incorporando a las diversidades. Y con esto sí voy terminando, Presidenta. Mire, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para nosotros es una de las políticas centrales que debe tener nuestro país a largo plazo. ¿Para qué? Para poder tener esa capacidad estratégica para el desarrollo económico y social y ambiental, como le decía al principio. Y que esta política central va concatenada con otras dos políticas centrales que nosotros consideramos, y lo decía la diputada preopinante, la diputada Austin, pero que seguramente vamos a coincidir todos acá con la educación y con las industrias del conocimiento. Si nosotros verdaderamente construimos políticas de Estado que pongan a la educación, a la ciencia y la tecnología y las industrias del conocimiento como políticas centrales, seguramente estaremos construyendo al mediano y largo plazo un país totalmente distinto para todos. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, diputado.